En esta oportunidad vamos a explicar referente a la comunicación con símbolos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el siguiente problemita que dice de la siguiente manera. Realiza las siguientes divisiones. Como pueden ver, pues, tenemos lo que es en el literal A, una división. De un binomio entre un monomio, o sea, un polinomio entre un monomio. Igual en el literal B, en el literal C y en el literal D. O sea, división de polinomio entre monomio. Y no hay que perder de vista de que estos polinomios son binomios. ¿Por qué? Porque poseen tres términos. Término. Por esa razón, se le conoce con el nombre de binomio. Ahora, lo primero que vamos a hacer es, vamos a empezar primero con el literal A. El primer término del binomio, ¿verdad? Más el segundo término del binomio va a ser dividido entre cuatro. O sea, ocho U más veinticuatro entre cuatro. Luego, ¿esto a qué va a ser igual? Lo vamos a separar. Como no hay que perder de vista de que el binomio, que es cuatro, está dividiendo al binomio, que es ocho U más veinticuatro. Entonces, lo separamos. Ocho U entre cuatro más veinticuatro entre cuatro. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a que nosotros digamos. Ocho U entre cuatro. ¿Eso nos va a dar cuánto? Ah, eso nos va a dar dos U más y veinticuatro entre cuatro. Eso me va a dar seis. Y esta sería la respuesta. Así es como nos queda esa división. ¿Por qué no se puede efectuar la operación? Porque no son términos semejantes. Para que se efectúe esta operación, tienen que ser términos semejantes. Por esa razón no se puede efectuar. Y así queda la respuesta. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros en el literal B. Y decimos lo siguiente, ¿verdad? Menos cuatro N. Menos diez. Ahora lo voy a dividir entre dos. Separamos. Menos cuatro N. Entre dos. Menos diez. Entre dos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues la ley de los signos primero. Menos entre más. Porque aquí se sobretiene que es positivo imaginario. Menos entre más. Da menos. Cuatro entre dos es. A dos N. Menos entre más. Da menos. Diez entre dos es A. Cinco. Y aquí tenemos nosotros la respuesta del literal B. No se puede efectuar la operación porque no son términos semejantes. Continuando con la explicación en el literal C. Tenemos nueve Y. Más tres. Ahora lo voy a dividir entre menos tres. Ahí lo tenemos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual que nosotros digamos nueve Y entre menos tres. Más. Tres. Entre menos tres. Lo estamos separando. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, primero empezamos con la ley de los signos. Aquí se sonentiende que es un signo positivo imaginario. Entonces decimos más entre menos da menos. Entonces decimos más entre menos da menos. Luego vamos con los coeficientes. Nueve entre tres es A. Tres que Y. Tres que Y. Tres que menos quince A. Entre menos cinco. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a que nosotros digamos. La ley de los signos menos entre menos da más. No se pone. Se sobreentiende que va a quedar un signo positivo. Quince entre cinco es A. Tres. Ya dijimos que no se pone el signo más. Me queda A. Y menos entre menos da más. Y cinco entre cinco. Eso es igual a uno. Y prácticamente aquí tenemos la respuesta de literal D. Y no se puede efectuar porque no son términos semejantes. Bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.